Buenos días a todos, mi nombre es Sebastián Oliveros, yo soy residente de Medicina Interna y el día de hoy en este club de revista vamos a analizar este artículo publicado en análisis de la medicina interna de el riesgo de recurrencia y sangrado en comparación con Apixaban y Rivaroxaban. Un análisis del mundo real, entonces el contenido de la charla vamos a hablar sobre la relevancia de la enfermedad tromembólica venosa, sobre las guías de enfermedad tromembólica venosa, un poco sobre los anticoabulantes orales directos y sobre los antecedentes que han existido, o se han publicado para responder las dosis Apixaban versus Rivaroxaban, existe una diferencia en dos eventos principales que son recurrencia y sangrado. Vamos a presentar el artículo y analizar el artículo a través del formato JAMA y finalmente dar las conclusiones y permitir la discusión. Entonces, la enfermedad tromembólica venosa es una causa importante de morbi-mortalidad, no solo por su incidencia que puede ser tan alta de 115 pacientes, 115 personas por cada 100.000 habitantes al año para tromembolia pulmonar y de 162 por cada 100.000 habitantes para trombosis venosa profunda, sino también porque la mortalidad es elevada y hasta un 30% de esos pacientes con un primer evento de enfermedad tromembólica venosa van a recurrir en los siguientes 5 años. Además de su recurrencia, es importante que tengamos en mente que el costo de tratar una enfermedad tromembólica venosa, la BCT o trombosis venosa profunda, puede estar en torno a los 8.500 millones de euros en un primer episodio e incrementarse hasta el 48% tras el primer episodio. Y esto sumele los problemas para el paciente en cuanto a las secuelas y las complicaciones tras un primer evento, ya que no termina con la primera manifestación. Hasta el 10% de los pacientes, un 9.1% de estos pacientes con una tromembolia pulmonar sintomática pueden desarrollar hipertensión pulmonar crónica en los siguientes dos años y la mitad de los pacientes que desarrollan una tromosis venosa profunda van a presentar en los siguientes años un síndrome post-trombótico. Estas dos complicaciones o secuelas sumadas a ansiedad, dolor y limitación para la actividad física van a impactar mucho en la calidad de vida de los pacientes y esto resalta aún más la importancia de conocer y tratar oportunamente la enfermedad tromobólica venosa. Y es que, sin duda, la anticoagulación es la mejor conducta que podemos tomar ante un paciente con enfermedad tromobólica venosa en sus dos espectros. Recordemos que esta anticoagulación va a tener tres periodos. Primero, el de fase aguda, que va en los primeros siete días. Le sigue un periodo de largo plazo, que son los 3 a 6 meses. Y, finalmente, un periodo por encima de los 6 meses que se conoce como periodo de anticoagulación con terapia extendida. Entonces, respecto a cuál es el medicamento que podríamos emplear para la anticoagulación, vemos que a través de los años, en esta gráfica, los anticoagulantes orales directos se han posicionado como la terapia de elección para el manejo de la enfermedad tromobólica venosa. Pasando desde la indicación de guarfarina en 1995 hasta actualmente en las guías de 2019-2021 de estas dos sociedades, la Sociedad Europea y la Sociedad de Cirujanos Vasculares, en donde los DOAC se recomiendan sobre la guarfarina para el manejo anticoagulante de elección. Y es porque los anticoagulantes orales directos tienen un perfil más favorable en cuanto a su uso respecto a dos cosas más importantes, como el tener una dosis estándar para todos los pacientes y no tener que titularla, dependiendo del control del INR, y una respuesta predecible tras la primera administración, la dosis del medicamento. Además de que presentan, en teoría, menor interacción con los alimentos y con otros medicamentos que podemos emplear en nuestra práctica clínica. Y obviamente nos saltamos la necesidad de monitorización rutinaria en esos pacientes, como lo teníamos que hacer con la guarfarina. Además de esto, hay pocas exclusiones en relatividad para el empleo de los DOAC, en donde habrá ciertas condiciones que preferimos guarfarina, como el sinumente y fosfolipidos y las portadoras de válvulas mecánicas, o preferimos varinas de bajo peso molecular. Como los pueden ver ustedes acá, pero en términos generales son pocas las exclusiones a los anticoagulantes orales directos. Y es dentro de los anticoagulantes orales directos, RIVAROXAVAN, EDOXAVAN y DAVIGATRAN, las moléculas que se han aprobado, las moléculas que se han aprobado para el manejo anticoagulante en la enfermedad atomembólica venosa, y de estas tres tenemos en nuestro medio, que son APIXAVAN, RIVAROXAVAN y DAVIGATRAN, y de estas tres, resalto APIXAVAN y RIVAROXAVAN, en cuanto a sus características farmacocinéticas de biodisponibilidad y de clínica renal, como esas características que le han permitido posicionarse como las terapias más frecuentemente prescritas, debido a que, como pueden ver acá, la excreción renal es la que tiene una menor excreción renal en comparación con DAVIGATRAN y una biodisponibilidad mayor en comparación con DAVIGATRAN, y los hacen perfectos para emplear en mayoría de las situaciones clínicas que no los contraindican. Entonces, siempre que empleamos un anticoagulante, llámese anticoagulante parental o oral, hay que evaluar el riesgo de recurrencia de un evento tromobólico versus el riesgo de sangrado con el empleo de ese anticoagulante. Para los anticoagulantes oral directos, hemos encontrado que, cuando se analizan las incidencias de estos dos desenlaces, la recurrencia toma o lidera y hace caer la balanza porque genera mayor riesgo de recurrencia el no anticoagulante a un paciente con enfermedad tromobólica venosa que el sangrado tras la anticoagulación, como ustedes pueden ver acá. Tenemos que a un año los pacientes pueden alcanzar los 10% de recurrencia, que puede tornarse hasta el 25% en los siguientes 5 años de un primer evento y 10 años, y a los 10 años, un 36% en comparación con el sangrado, que es evaluado principalmente para los anticoagulantes oral directos con las características escritas en la escala de riete o el puntaje de riete, en donde a partir de cuatro factores de riesgo, que incluye esta escala, se alcanza una tasa de sangrado de 7.3% tan solo. Entonces, eso es importante recordar que acá hablamos de incidencia de estos dos eventos por separado, pero cuando hablamos de mortalidad tras un evento de recurrencia o sangrado, el sangrado lidera la mortalidad. Entonces, hace que no sea aceptable ese riesgo de muerte por sangrado de un paciente que está anticoagulado con anticoagulante oral directo, que puede alcanzar hasta más del 11% en comparación con el 4% de una mortalidad tras una recurrencia de enfermedad tromobólica. Entonces, teníamos estos dos espectros de recurrencia y de sangrado y la pregunta siempre ha sido, ¿cuál de todos los anticoagulantes oral directos podría tener el mejor perfil para prevenir los eventos recurrentes y el mejor perfil para prevenir los eventos de sangrado que puedan llevar a un incremento de la mortalidad en sus pacientes? Como ya mencioné, las dos moléculas que tenían un mejor perfil farmacocinético y una mayor amplitud en su uso son afixaban y ribaroxaban. Entonces, siempre a lo largo de la publicación de estudios pilotales de estos medicamentos, se ha tratado a compararlos, ya veremos con los antecedentes y los estudios que va a presentar, a ver en qué teníamos antes de la publicación de este estudio. Entonces, empezamos con la publicación del estudio pilotal de ribaroxaban, la molécula de 20 miligramos que fue publicada en 2012. El estudio pilotal tenía el nombre de Einstein y tenía dos brazos, uno de embolia pulmonar y uno de trombosis venosa profunda, dos brazos no, sino dos grupos en los que se valoran independientemente del empleo de estas dos moléculas. Las dosis de ribaroxaban evaluadas para la enfermedad trombólica venosa, llámese OTPP, fueron de 15 miligramos dos veces al día por tres semanas, seguidas de una dosis de 20 miligramos una vez al día de ribaroxaban. Como ustedes pueden ver acá, para ambos grupos el promedio de edad no superaba los 60 años y había un predominio de la población masculina en cada uno de los dos estudios, tanto la embolia pulmonar como la embolia pulmonar como la embolia pulmonar profunda. Los eventos no provocados estaban en torno al 63 a 65% en los grupos de ese estudio pivotal y recordemos que el análisis de esta molécula se hizo a través de un estudio de no inferioridad y estos fueron los resultados, como ustedes pueden ver acá, en donde si analizamos en comparación con el límite de superioridad, que es el límite de no inferioridad, vemos que en términos de recurrencia y prevención de una muerte asociada a la enfermedad trombólica venosa, ribaroxaban para trombosis venosa profunda, tuvo un efecto benéfico en comparación con la warfarina y también se evidenció que existía un efecto de no inferioridad para la embolia pulmonar, como ustedes pueden ver acá, de 1.3 es el riesgo relativo, pero el corte de no inferioridad estaba a partir de 1.69. En cuanto a sangrado, como ustedes pueden ver en la parte inferior, el sangrado con ribaroxaban se vio que podría estar incrementado en comparación con el empleo de la warfarina. Como ustedes pueden ver acá, los límites se cruzan, entonces no se alcanzaba como tal el límite de no inferioridad. Esto es para ribaroxaban, y se estudió de Einstein. Apexaban en 2013, el año siguiente, publicó su estudio, y votan, ya titulado Amplify, el estudio de Apexaban, evaluó durante un periodo de seis meses, la terapia con Apexaban a dosis de 10 miligramos, dos veces en el día por siete días, seguidos de 5 miligramos, dos veces en el día, en comparación con la terapia estándar, que era en periodo inicial con el periodo de bajo peso molecular, seguidos de warfarina, para obtener un INR de 2.3 en el periodo de warfarina. La promedio también no superó a los 60 años, y hubo un predominio de la población masculina en el estudio de Amplify. Como pueden ver acá, principalmente se ingresaron pacientes con trombosis venosa profunda en estos estudios, y el porcentaje de eventos no provocados, se alcanzó hasta el 90% en cada uno de los grupos, tanto para Apexaban como para el antivitamínico K. Ahora, el promedio de la población fue de 100 de 6 meses para todos los pacientes en cada uno de los dos brazos, y como pueden ver en la gráfica, acá la línea azul representa Apexaban, en comparación con la línea puntuada roja, que es la terapia convencional, vemos cómo Apexaban reducía, o tenía una reducción de los riesgos de recurrencia y los riesgos de sangrado, en comparación con la terapia convencional. La terapia convencional era el panel de bajo peso molecular y warfarina, con las indicaciones de INR entre 2 y 3. Entonces, tras esos estudios pivotales, se ha intentado hacer un análisis entre estas dos moléculas, Apexaban y Rivaroxaban, entre los primeros estudios publicados para comparar si había alguna ventaja de una molécula sobre la otra, fue esta revisión sistemática publicada en 2015, en donde analizó, tras un estudio, un metanálisis en red, analizó los desenlaces de cada uno de los estudios pivotales para las moléculas, y encontró, como ustedes pueden ver acá, la franja señalada por la flecha, al comparar Apexaban versus Rivaroxaban, en cuanto a desenlaces significativos, encontramos que Apexaban tenía un mejor desenlace, una menor incidencia, de eventos de sangrado mayor, o sangrado del sistema nervioso central, como pueden ver acá, son los resultados significativos, los que están subrayados en negrita. Tras esta primera comparación, a través de una revisión sistemática, con un metanálisis en red, se publicaron estudios cortos, estudios de corte, en donde intentaban evaluar, cabeza a cabeza, Rivaroxaban versus Apexaban, Apexaban versus Rivaroxaban, y este es uno publicado en 2019, por Davos et al, que recolectó en torno a cada uno de los grupos, más o menos en el grupo de Apexaban, 3.000 pacientes, y en el grupo de Rivaroxaban, 2.000 pacientes, los estudió por un periodo que iba hasta el año, y se hizo un análisis en esta corte, a través de un sistema de propensidad, para poder equiparar las características de los pacientes, y ajustar la heterogeneidad en cada una de las características. Lo que encontraron esos autores, tras este estudio de corte, fue que al comparar Apexaban versus Rivaroxaban, existía una tendencia del Apexaban, a reducir en mayor medida, los eventos tromobólicos recurrentes, y existía también una mayor tendencia, para el Apexaban, en reducir los eventos de sangrado mayor, como ustedes pueden ver acá, con un hazard relativo ajustado de 0.5, en comparación con el Rivaroxaban. Estos estudios, bueno, ese estudio de corte, además de ser un estudio de corte, tenía la desventaja de que, en cada uno de los brazos, especialmente para el brazo de Apexaban, el volumen de la muestra era muy corto, y fue una de las principales debilidades, en ese estudio de corte. Posteriormente, se intentaron buscar si habían publicado, si habían publicado otros estudios, que analizaran cabeza a cabeza, Apexaban versus Rivaroxaban, se encontraron pequeños estudios, muestras que no superaban los 12.000, como pueden ver acá en esta revisión sistemática, publicada un año, a finales de ese año, 2019, donde el estudio de Dawes, que fue anteriormente mencionado, con el de mayor población, y otros dos estudios publicados en el año previo, en donde se encontró una tendencia, también del Apexaban, a representar un mayor beneficio, en reducción de la recurrencia de eventos tromboembólicos, como pueden ver en la parte superior, y existía una mayor tendencia, también en los pacientes con Apexaban, de tener una menor tendencia de eventos hemorrágicos, la dificultad, bueno, la debilidad de esta revisión sistemática, fue el no analizar, si de esos eventos hemorrágicos, existía una proporción de pacientes, que también se beneficiaban, para reducción de los eventos de sangrado, en el sistema nervioso central, entonces, como podemos ver, a través de estos estudios, lo que creemos saber, de la Apexaban, es que parece que, no tiene una diferencia, en prevenir la recurrencia, enfermedad tromboembólica menos, en comparación con la Apexaban, y tiene un menor perfil, en incidencia de sangrado mayor, incluido el intracranial, esto es lo que teníamos antes, de este artículo publicado, en este año, entonces, ahora sí, vamos a hablar, sobre este artículo, publicado en el Apex, de Internet Medicine, durante este año, entre febrero y marzo, evaluar, este artículo publicado, por la doctora Damos, que como ustedes pueden ver, es la misma doctora, que publicó, el primer, el estudio de corte, de Apexaban, de Apexaban, de Apexaban, los conflictos de intereses, ella declara, que no tiene, ningún conflicto de interés, y que no estuvo, ninguna financiación externa, para la publicación, de este estudio, entonces, se trata, de un estudio, de corte, en donde se obtenía, la información a través, de una fuente secundaria, que eran registros clínicos, de una base de datos, de una aseguradora privada, en Estados Unidos, se hizo un seguimiento, o bueno, un ingreso, de los pacientes, a partir de las siguientes, características, que tuvieran, más de 18 años, que tuvieran, o que no tuvieran, perdón, los anteriores 12 meses, con anticoagulantes, o sea, que esos pacientes, deberían ingresarse, con una prescripción, de nuevo, de un anticoagulante, para el evento, de enfermedad, trombólica, y que, durante el curso, de su enfermedad, trombólica, fueron asistidos, interhospitalariamente, porque, de los registros, hospitalarios, fue donde se captaron, la mayoría, de los pacientes, los pacientes, que se ingresaron, al estudio, de cohorte, bueno, que se recolectaron, durante el análisis, y la búsqueda, de los datos, se dieron, en dos grupos, unos para el grupo, de pixaban, y los que estaban, dependiendo, pues, si estaba, o no expuesto, a cada uno, de los medicamentos, el diagnóstico, de enfermedad, trombólica, venosa, tanto, embolia pulmonar, como, trombosis, profunda, debió haberse, realizado, 30 días, antes, del ingreso, a la cohorte, o la primera, prescripción, de apixaban, y rivaroxaban, como, criterio, de verificación, durante el primero, de junio, 2015, hasta el 30, de junio, 2020, se hizo la recolección, de estos datos, se hizo la recolección, y se hizo la búsqueda, durante estas fechas, para tomar los pacientes, y, se hizo el seguimiento, hasta, que, se encontrara, un evento, de interés, un desenlace de interés, o que el paciente, de pronto, se había, había salido, de la aseguradora, o se había finalizado, el periodo de estudio, que fue el 30 de junio, los pacientes, fueron analizados, según, los términos de exposición, la exposición, se midió, como enfermedad, entromoembólica, venosa, tanto, en sus variantes, de enfermedad, bolia pulmonar, y trombosis venosa profunda, que tuviera nueva prescripción, que no tuviera antipoblación previa, y que requiriera manejo, interhospitalario, buscar estos pacientes, se hizo, a través, de los, de una secuencia, de códigos, de, de, de los códigos, del, los manuales, de, 9 y 10, con una, valor, predictivo positivo, que ellos habían, previamente estudiado, que se había aplicado, del 95%, con el tema de la confianza, que ustedes pueden ver acá, en cuanto al desenlace, tuvieron, entonces, desenlaces, digamos, primarios, o no, el primario de interés, es, el de recurrencia, con, un análisis, a través, de un hazard ratio, o sea, de eventos, a través del tiempo, y otro desenlace, que fue el desangrado, donde evaluaron, solo el desangrado, clínicamente significativo, o reconocieron, el desangrado clínicamente significativo, aquellos pacientes, que tenían, hemorragias, de vida digestivas, o que tenían, hemorragia, intracranial, esto nuevamente, los pacientes, ingresados, debieron, para el desangrado, debieron tener, manejo hospitalario, y para determinar, cómo, se, definía el desangrado, también se incluó, se, se empleó, perdón, la secuencia, de códigos, del CIE 10, y el CIE 9, con un valor proyecto positivo, que ustedes pueden ver acá, del 89%, previamente evaluado. El análisis, en este estudio, se hizo a través de un puntaje, de propensidad, que incluyó 45 variables, excluyendo, entre esas 45 variables, variables, fosiodemográficas, como el nivel educativo, la raza, o, la manera de ingreso, inicialmente, y algunos parámetros, de la laboratoria, que fueron escritos, como creatinina, hemoglobina, y un perfil lipídico. Se hizo un análisis, de sensibilidad, a partir de, ajustar, los días, en consecución, del medicamento, acordemos que, inicialmente, debía haberse prescrito, en los 30 días, siguientes, al evento tromboembólico, medicamento, pero ellos ajustaron, y recortaron, emplearon ese periodo, para determinar, si había cambios, en los desenlaces, de interés. También se ajustó, según los percentiles, y las amplitudes, de los cálipres, de propensidad, para determinar, si también existían, cambios, con este ajuste. Finalmente, se hizo un análisis, por subgrupos, en donde, se ajustó, el desenlace, dependiendo, de la edad, del sexo del paciente, de si estaba o no, con la enfermedad, oncológica, subyacente, si empleaban, oaines, antiplaquetarios, si el evento, fue provocado, o no provocado, si tenían, una válvula mecánica, o no la tenían, si era un paciente, que tras una primera prescripción, que la primera prescripción, fue por cirugía, ortopédica, y, si era un paciente, que tenía, una enfermedad renal, terminal, entonces, esta es la, gráfica de flujo, de los pacientes, en donde, ellos inicialmente, encontraron, 260,622, historias clínicas, de los cuales, los pacientes, cuando tenía prescripción, nueva, que se habían, arribar, solo fueron, 89,292, estos pacientes, de los 89,000, se excluyeron, los pacientes, que vemos aquí, en este recuadro, que simplemente, no cumplían los criterios, de inclusión, exclusión, por las características, que ustedes pueden leer, para determinar, un total, de 49,900 pacientes, los cuales, se vivieron, en dos ramas, los que tenían, a Pixaban, como medicamento, y los que tenían, Rivaroxaban, como medicamento, antes de, el puntaje, de propensidad, se tuvieron, en el grupo de Pixaban, 28,287 pacientes, historias clínicas, y en el grupo de Rivaroxaban, 21,613 pacientes, tras el análisis, de propensidad, se equipararon, el volumen, de la muestra, en cada uno de los grupos, siendo, de 18,618, para cada uno de los, subgrupos, para cada uno de los, los brazos, la mediana de seguimiento, para los pacientes, que estaban, con la Pixaban, fue, de 102 días, entre, los 30, y 128 días, entre los percentiles, 25 y 75, y de 105 días, para los pacientes, con Rivaroxaban, entre los percentiles, 25 y 75, de 30 y 140 días, y, bueno, eso fue, el segmento de los pacientes, y ahora les muestro, las características, de la tabla 1, donde evaluan, las características, clínico demográficas, como ustedes pueden ver acá, yo voy a señalar, unas características, considero relevantes, para posterior análisis, de los desenlaces, de ellos el sexo, bueno, iniciando, vemos como, antes de, el análisis de propensidad, de ventaja de propensidad, vemos como se hacen, heterogéneas, cada una de las dos ramas, del estudio, de Apexaban y Rivaroxaban, vemos como, ustedes, para cada una de estas, características, hay una diferencia, entre la, porcentaje, de cada una de las características, evaluadas, se valoran factores demográficos, características del proveedor, condiciones comórbidas, y medicamentos, entonces, voy a señalar acá, unas relevantes, tras el análisis de propensidad, se hizo una equiparación, muy homogénea, entre cada uno de los grupos, como ustedes pueden ver acá, y van a ver, a lo largo de estas tablas, entonces, para el sexo, la promedio de los pacientes, primero, fue entre 70 y 65 años, antes del análisis de propensidad, y se equiparó a los 67 años, para el análisis, posterior al puntaje, de propensidad, el sexo, entonces, como ustedes pueden ver acá, esta población, analizada, predominaban las mujeres, para cada uno de los grupos, 47% para el grupo de fixaban, y 47% para el de Rivarox, antes del análisis de propensidad, no era tan diferente, dentro de las características, de los proveedores, vemos como, a través de cada uno de estos servicios, analizados, escritología, departamento de emergencias, medicina familiar, se prescribían los medicamentos, y de manera similar, tras el análisis de propensidad, la distribución, fue muy homogénea, cuanto a las condiciones comórbidas, como ustedes pueden ver, acá fue lo que se evaluó, el empleo de alcohol, la licencia de anemia, si tenía enfermedad oncológica o no, enfermedad renal, fue a carpiaca, enfermedad vascular periférica, o el ser un fumador, fueron características que se evaluaron, a través de los registros clínicos, y como pueden ver acá, para los pacientes con enfermedad oncológica, si bien antes de la análisis de propensidad, pues existía una ligera discordancia, tras la propensidad, se intentó como, corregir, igual para los pacientes con enfermedad renal crónica, terminar, que tenían inicialmente, una marcada diferencia, entre las prevalencias, en cada uno de los grupos, y también para la enfermedad cardíaca, que fueron ajustadas, tras la análisis de propensidad, alcanzando 279 pacientes, en el grupo que tenía plexaban, y 76 en los pacientes, que estaban con ribaroxa, para el grupo de enfermedad renal terminal. De manera similar, el empleo de otros medicamentos, como los IECAS, los antagonistas de la endosterona, y los antiplaquetarios, los aines, acá resalto los antiplaquetarios y los aines, donde como pueden ver, antes del ajuste, 17% para el grupo de plexaban, y después del grupo de plexaban, y ribaroxa al 11%, después del ajuste, quedaron ambas con el 12%. También para el grupo de los aines, donde el ajuste también, permitió equiparar, la proporción de cada uno de los pacientes, que estaban con estos medicamentos adicionales. Entonces, como ustedes pueden ver acá, tras el análisis de propensidad, se alcanzó una distribución muy homogénea, de las características en cada uno de los grupos, teniendo 18.618 pacientes, en cada uno de los brazos, de plexaban y ribaroxa al. Entonces, el primer desenlace que se evaluó, el primer desenlace que se evaluó, fue el riesgo de recurrencia de enfermedad tomogólica venosa. Como ustedes pueden ver acá en la gráfica superior, entonces, la línea punteada, es el grupo que estaba con la pixaban, y la línea continua, es el grupo que estaba con ribaroxaban. y la línea de enfermedad tomogólica, es que el tiempo de seguimiento promedio de estos pacientes, fue tan solo de seis meses, ¿sí? A los seis meses, se evaluaron los desenlaces de recurrencia y desagrado, para cada uno de los grupos, con cada uno de los anticoagulantes. Como ustedes pueden ver acá, si se aprecia una separación de las dos curvas, que tiende a una reducción de los eventos de enfermedad tomogólica recurrente, en el grupo que estaba con la pixaban, y esta magnitud del evento fue la que podemos ver acá. Tanto para el grupo compuesto de trombosis venosa profunda, y de embolia pulmonar, el SLA fue significativo, alcanzando un hazard ratio ajustado de 0.77. Esto va en concordancia, tras separar los dos eventos de enfermedad tomogólica venosa, entre trombosis venosa profunda, que se acasa también la significancia, en la reducción de los eventos de trombosis venosa, recurrentes en el grupo con Apexaban, en comparación con Rivaroxaban, como ustedes pueden ver acá. El segundo desenlace importante evaluado en este estudio, fue el riesgo de sangrado, Apexaban versus Rivaroxaban. Nuevamente, como ustedes pueden ver acá, 175 días fue el total de días evaluados, o sea, eso hace referencia a los 6 meses, como lo que se había realizado previamente. Entonces, acá, nuevamente, la línea punteada es la línea con Apexaban, y la línea continua es la línea con Rivaroxaban. Como ustedes pueden ver acá, para el desenlace de sangrado con peso, tanto por sangrado gastrointestinal, como por sangrado intracranial, los pacientes que presentaban, o sea, prescritos con Apexaban, presentaban menores de incidencias, y al ajustar o obtener el hazard ratio ajustado, se obtenía una reducción de los eventos en torno al 40%, con un resultado significativo, debido a los intervalos de confianza acá, prescritos. Cuando se separaban estos dos grupos de análisis del sangrado gastrointestinal y sangrado intracranial, vemos que el único que no cumple el beneficio, bueno, la significancia, en este análisis, fue el sangrado intracranial, en donde, como ustedes pueden ver acá, se alcanzaba o se atravesaba el intervalo de confianza con el, se atravesaba la línea de no significancia con el intervalo de confianza. Pero la magnitud del hazard tendía o tiende a tener una reducción de los eventos de sangrado intracranial, pero simplemente no alcanza la significancia en ese análisis. Entonces, continuamos con los resultados que se obtuvieron a través de los análisis de sensibilidad. Recordemos que los que hicieron los pacientes fue hacer un análisis de sensibilidad, ajustando los días de primera prescripción del medicamento y ajustando los calipers del puntaje de propensidad y ajustando otros parámetros de manera muy estadística con el fin de obtener o determinar si existían diferencias en cada uno de los eventos de recurrencia y sangrado, como ustedes pueden ver acá, tanto para los eventos de recurrencia tras todos los ajustes, se encontró una tendencia a favorecer a la Pixabank con intervalos de confianza significativos. Igualmente, para los eventos de sangrado, cuando se hicieron los ajustes de sensibilidad, se obtuvo una tendencia para cada uno de los eventos o cada uno de los ajustes a favorecer la Pixabank con intervalos de confianza significativa, eso es lo relevante de este análisis de sensibilidad. Finalmente, para el análisis de subgrupos, recordemos que acá ellos hicieron este análisis de subgrupos en pacientes, dependiendo de la edad, tenían más o menos de 65 años y eran hombres o tenían enfermedad ecológica, yo solo les voy a mostrar acá de los factores que considero más relevantes. Mejor la edad, entonces, cuando se analizaba a Pixabank versus Rivaroxaban en pacientes mayores de 65 años, como ustedes pueden ver acá, existía una tendencia mayor de la Pixabank a reducir los eventos de enfermedad automólica recurrente y, paradójicamente, una mayor tendencia también a reducir los eventos de sangrado en comparación con los pacientes que tenían menos de 65 años, como ustedes pueden ver acá. Para los pacientes que eran hombres o se incluyeron en ese grupo, no existía como tal una diferencia muy marcada en reducción de la recurrencia de los eventos sonomólicos, como ustedes pueden ver acá, porque es un intervalo de confianza a través de la unidad. Para los pacientes con enfermedad oncológica, tampoco. Y para los pacientes que estaban con años antiplaquetarios, vemos como acá satisfactoriamente el empleo de estos dos medicamentos no modificaba las tasas de sangrado y sí tendía, sí se tiende a una reducción de sangrado con apixaban en estos dos subgrupos. Finalmente, para los pacientes con una enfermedad automólica no provocada, vemos como los deslaces de recurrencia son muy similares, tanto no provocadas, favoreciendo en ambos escenarios el empleo de apixaban y también favoreciendo en términos de sangrado, como ustedes pueden ver acá. Entonces, bueno, esto nos tendría a plantear la posibilidad de que si pixaban tiene una tendencia a reducción de los eventos termoembólicos en pacientes con enfermedad provocada o no provocada, pero no parece tener una mayor diferencia en pacientes masculinos o pacientes con enfermedad oncológica subyacente a su enfermedad termoembólica. Bueno, si bien estos son análisis de subgrupos, son cositas que nos permitirían analizar posteriormente el artículo. Entonces, respecto a la discusión de los autores, ellos se basan en los siguientes parámetros para discutir y darle relevancia a su artículo. Primero es que ellos consideran que esos resultados son significativos, pero que se alcanzó un adecuado emparejamiento en cada uno de los grupos, en cada uno de los brazos por la propensidad. Además, los resultados fueron consistentes tras los ajustes y los análisis de sensibilidad y algunos análisis de subgrupos. Fue una cohorte en comparación con la primera cohorte que tuvo un mayor tamaño muestral lo que le permitiría tener un mayor impacto para poder determinar si el efecto de la terapia es cierto o no. Y algo que tienen a favor esos pacientes, perdón, esos autores en su artículo es que la población analizada es una población muy comórbida en comparación con los otros subgrupos, perdón, con los otros artículos que mostré al inicio de la presentación. Acá había pacientes con bastantes comorbilidades, hipertensos, diabéticos, con enfermedad renal terminal que no se encontraban tan representados en los grupos anteriores. Y en cuanto a las limitaciones, es probable que ellos tengan confusores no medios y más adelante les mencionaré cuáles pudieron ser unos confusores que no se medieron en esas poblaciones. Existen sesgos de clasificación para los autores, considera que sí pueden existir sesgos de clasificación al obtener estos registros clínicos, obtener las variables, desenlaces, a través de registros clínicos y al adjudicar la exposición también a través de registros clínicos a partir de algoritmos de los códigos CIE10 y CIE9. Entonces, pasamos ahora al análisis JAMA de este artículo y la primera selección de preguntas tienen que ver en cuanto a qué tan grave es el riesgo de sesgo. La primera pregunta es si los pacientes eran similares en cuanto a los factores pronósticos que se saben que son asociados con el resultado. Entonces, es importante recalcar que acá de entrada estamos hablando de un acorte y de entrada los pacientes van a estar distribuidos de manera heterogénea. Por eso es que se hace un ajuste en los estudios de corte para poder digamos homogenizar estas diferencias. Entonces, los autores emplearon un ajuste por propensidad y esto permitió homogenizar la distribución de las características clínico-demográficas en cada uno de los grupos. Sin embargo, cuando ustedes vieron la tabla 1 al hacer como la consideración de cada una de las características considero que debió incluirse en la tabla 1 la diferenciación entre quienes tenían enfermedad embólica provocada y no provocada y no solamente incluirlo atrás el subgrupo sin también tener esa información a la mano además de incluir factores de recurrencia que son muy importantes como el índice de masa corporal el empleo de estrógenos en esta población predominantemente femenina. Entonces, esos son factores que no se tuvieron en cuenta y debieron haberse planteado o más o menos discutido como debilidad del estudio. La siguiente pregunta es que si esas circunstancias en las que se detectó el desenlace y los métodos en que se detectaron en los enlaces fueron similares para cada uno de los grupos y se midieron con exactitud exposiciones entonces tras leer el artículo en general no tenemos una mención de la manera en como se adjudica el desenlace esto es desconocido no sabemos si los autores o los investigadores que determinaron que se cumplía el evento de enfermedad embólica o estaban cegados o si hubo una verificación por un par evaluador de esta clasificación al final de si presentaban el evento entonces eso está desconocido además de que al recolectar la información a través de registros preexistentes siempre es factible un sesgo de selección esto le baja o le retira o le pone puntos negativos como para el artículo en sí continuamos con la siguiente pregunta si se logró el equilibrio pronóstico entonces ellos acá muestran el puntaje de propensidad la gráfica del puntaje de propensidad de cada uno de los grupos como ustedes pueden ver acá tanto el grupo que se encontraba en rojo como el grupo azul que eran pixabal respectivamente están muy equiparados en esta gráfica de propensidad entonces esto sería positivo en el artículo al distribuir esas características tras el ajuste de manera homogénea la última pregunta de este set de preguntas es si el seguimiento fue suficientemente completo entonces acá es importante retomar la gráfica de flujo de los pacientes en este estudio en donde vemos como 39.392 pacientes fueron excluidos por estas condiciones esto en estos estudios de corte pueden ser considerados como peorías de los pacientes porque técnicamente esos pacientes pudieron haber sido asignados en cada uno de los grupos de riva pixabal y riva respectivamente y modificar los desenlaces entonces desconocemos si estos pacientes pudieron beneficiarse o no o pudieron tener peores desenlaces en comparación con los que sí se ingresaron entonces eso sería considerado como las pérdidas y es una proporción importante de pacientes en comparación con la final que resultó entonces esto también vamos que pone puntos negativos tras el análisis de estos desenlaces la segunda pregunta es evaluar los resultados y la primera pregunta es qué tan probables son los resultados a largo del tiempo entonces como ustedes pueden ver acá en las dos gráficas entonces la recurrencia de seis meses estaba de 4.5 versus 3.4 por ciento a pixabal y la desangrado significativo según la descripción del estudio a dos meses es de 2.9 versus 1.8 por ciento cuando evaluamos qué tan fuerte es la asociación entre la exposición y el resultado y qué tan precisa fue la estimación de riesgo debemos nuevamente tomar los resultados y dirigirnos a esta gráfica donde se evalúa los eventos de recurrencia y desangrado y como ustedes pueden ver acá hoy como lo mencioné previamente existe una tendencia a favor de a pixabal en reducir más la tasa de eventos trombobólicos recurrentes en todos los escenarios tanto en trombosis menos profunda con una hazard ratio ajustado de 0.85 intervalo de confianza significativo y de embolia pulmonar con un hazard ratio ajustado de 0.59 intervalo de confianza significativo no obstante cuando se analiza la tasa de desangrado si bien el paciente con a pixabal puede tener una menor incidencia de desangrado en general que requiere atención médica según las condiciones descritas en este estudio cuando se evalúa en su grupo de desangrado intracranial pareciera no tener ese beneficio entonces esto nuevamente lo apoyamos con lo que muestran los autores aquí en esta gráfica en estas tablas en donde el hazard ratio de desangrado en general fue de 0.60 por el deporte de confianza significativo pero el desangrado intracranial no fue significativo como ustedes pueden ver ya para finalizar el tercer y último grupo de preguntas de esta guía es cómo puedo aplicar los resultados a la atención del paciente la primera pregunta en este grupo de preguntas es si los pacientes del estudio fueron o son similares a los de mi práctica entonces es importante acá recalcar dos cosas estos pacientes pueden ser similares a los de nuestra práctica porque fueron pacientes con alta carga de morbilidad en relación con otros estudios entonces nosotros estamos expuestos a manejar pacientes con muchas morbilidades muchas otras con morbilidades que pueden incrementar el riesgo de recurrencia de enfermedad tomobulca o incrementar el riesgo de sangrado entonces esto es algo a favor del estudio pero también debemos tener en cuenta que este grupo de pacientes analizados era de una sola unidad de una sola centro puede ser un grado de sesgo de referencia al solo incluir pacientes que estaban asegurados en una entidad privada la siguiente pregunta es si fue lo suficientemente largo y acá es como el punto que tiene o sea que le puntea peor a este estudio debido a que fue muy corto para determinar los desenlaces de recurrencia que sería como el desenlace o es el desenlace primario que quieren los autores expresar porque cuando ustedes analizan los estudios pivotales y los análisis de recurrencias iniciales generalmente se genera la información a uno o cinco años entonces seis meses incluso menos para lo que pudieron alcanzar en promedio estos pacientes puede quedarse corto para terminar estos desenlaces la siguiente pregunta es si puedo utilizar los resultados en el manejo de los pacientes en mi práctica clínica es la pregunta final entonces acá es importante que tengamos en cuenta que esto es un estudio de cohorte si bien hay estudios previos que tienen una dirección similar en los términos de recurrencia aún no es muy claro si existe un beneficio en reducir las tasas de sangrado intracranial en comparación con la tasa global de sangrados clínicamente significativos hay cosas que tienen que ponerse digamos a discusión y es si los pacientes van a ser adherentes a una terapia que tenga solo una pastilla diaria o dos pastillas pues en el caso de Rivaroxaban versus Apixaban que sería las dos condiciones y cuál es el costo del medicamento en nuestra el costo del medicamento en nuestra en nuestro medio entonces esto hay que tomarlo con cautela y habría que esperar los ensayos clínicos que están en curso para determinar si existe como tal una diferencia marcada en el empleo de cada uno de los médicos como conclusión Apixaban tiene una tendencia a reducir enfermedad tomobólica recurrente pero no es concluyente su superioridad en reducción de sangra intracranial este estudio cuenta con un importante sesgo de referencia y de clasificación al adjudicar los desenlaces y es oportuno que se hagan estudios con desenlaces más perdón con seguimientos más largos para poder terminar con mayor certeza cada uno de los desenlaces y eso fue todo lo que traíamos para el análisis de ese artículo excelente Piers excelente trabajo y excelente revisión del estado del arte solamente una cosita antes de darle la palabra a los profesores de la sección de vascular que seguro tienen mucho para ofrecernos ya veo que la doctora Maribel levanta la mano el doctor Juan Carlos solo una cosita vuelva a poner por favor Piers el resultado de los subgrupos del análisis de subgrupos creo que es importante aclarar o resaltar una situación con los subgrupos recuerden que siempre hemos dicho que tanto en diseños experimentales tanto en los clásicos RCT como en los estudios observacionales los análisis de subgrupos son básicamente una apuesta a tratar de mirar en estudios posteriores qué resultado real ofrecen esos subgrupos entonces esto siempre uno lo tiene que mirar de manera preliminar o de manera digamos hipotética sin embargo en el análisis de subgrupos también muchos de ustedes me han oído rajar del cuento de la P y del valor de P en el análisis de subgrupos si necesitamos tener en cuenta por desgracia tanto la magnitud del efecto tanto los números que estamos analizando con respecto a la diferencia en los subgrupos como el significado estadístico que se ofrece para ellos entonces acá tenemos que ponerle atención mucho a los valores de P y entre más pequeños sea ese valor de P más confiamos en la importancia de esa interacción entonces por ejemplo acá entre estos resaltados amarillos de importancia clínica que les mostró PIR Sebastián tienen que mirar con más atención aquellos en los cuales ven en la columna de la derecha un valor de P para la interacción más pequeño por ejemplo más que la eficacia potencial de acuerdo con la edad que les comentó les comentó PIR a mí me parece más importante mirar el riesgo de sangrado que es el que está a la derecha en el cual pareciera que los sujetos los pacientes de más de 65 años tienen una mayor ventaja pareciera con el uso de PIXABAN comparado con RIVAROXABAN porque ese HR no solamente es más pequeño miren ahí 0.61 versus 0.72 sino que el valor de P para la interacción también es mucho más pequeño miren que es 0.03 y lo mismo hacia abajo en lo de cáncer ahí también hay una interpretación interesante y es que en los pacientes sin cáncer esa ventaja aparente de la PIXABAN es muy clara 0.71 HR versus 0.61 perdón 0.71 con intervalos de confianza dentro de la la unidad mientras que en los pacientes con cáncer que obviamente son mucho menos más o menos 4.000 ese efecto esa ventaja aparente de la PIXABAN se pierde miren que ese HR es de 0.96 mucho más cerca a una unidad con límites del intervalo obviamente no significativos y ese es un AP mucho más pequeño entonces yo creería que esas son las dos interacciones a las que deberíamos ponerle más atención muy bien muchas gracias Pierce ahora sí adelante la doctora Maribel el doctor Juan Carlos y el doctor Atencia en ese orden adelante por favor hola muy buenos días a todos me escuchan primero porque tengo como un poquito mala señal muy bien listo gracias primero felicitar a Pierce por la excelente revisión y sobre todo el análisis que yo pienso que es como lo más importante para lo que estamos reunidos acá yo tengo como varias cositas respecto a lo metodológico y alguna duda que ya me inquieta con esto frente a la digamos la posibilidad de aplicarlo en la práctica que indica cómo trasladar estos resultados la primera es que lo hemos vivido todos cuando uno trata de hacer como estudios de la enfermedad tomoembólica venosa y más una corte es la adjudicación del sangrado el problema grande y Pierce nos lo mostró desde el inicio de la charla y es que en esta enfermedad nos enfrentamos a dos problemas a lo largo del tiempo el riesgo de recurrencia y también el riesgo de sangrado derivado de la terapia anticoagulante en el tiempo o sea que digamos ese factor tiempo va a ser muy importante y como yo identifico los desenlaces entonces a mí me parece que ese potencial sesgo en la adjudicación y en la forma como ellos interpretaron el sangrado podría ser muy relevante porque definitivamente como esa reducción potencial en el riesgo de recurrencia pues buscando como un beneficio clínico neto le importa uno un poco más es el desenlace del sangrado en el tiempo entonces Pierce lo mostró y me parece como importante porque ellos digamos no había como bien claridad en cómo adjudicaban ese sangrado un punto que lo mostró yo pienso que la debilidad como más grande que me parece a mí en esta corte y uno le hubiera gustado tener más es más tiempo de seguimiento para adjudicar el desenlace Pierce hablaba sobre todo del riesgo de recurrencia pero el sangrado también es demasiado sensible en el tiempo y con estas moléculas pues uno puede decir venga aquí nos está mostrando algo algo preliminar en las dos para el tratamiento primario para solamente seis meses pero en una enfermedad en el cual la mayoría digamos estamos pensando en una estrategia de prevención secundaria o tratamiento a largo plazo que inclusive en los pivotales de extensión mínimo iban entre dos y 24 meses y seguimos en el problema en vida real cómo se comportan en un seguimiento mayor estas terapias extendidas en el riesgo de recurrencia y en el desenlace que a mí más me importa en un tiempo a lo largo del tiempo porque ya vamos a empezar a anticoagular pacientes que inician a los 20 años pero en prevención secundaria a los 40 45 50 años después de 20 o 30 años esas características sobre todo en sus comorbilidades van a determinar factores diferentes en el riesgo de sangrado que van a tener en el tiempo entonces solamente adjudicar o evaluar esos desenlaces en seis meses me parece a mí muy 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 corto tiempo no solamente para recurrencia sino para sangrado y definitivamente uno quisiera tener diferencias en estos tratamientos es en la terapia extendida o seguimiento a largo plazo en vida real el comportamiento sobre todo en la seguridad de mis pacientes teniendo en cuenta también que probablemente la herencia se pierda en el tiempo pienso que clínicamente es un desenlace que a mí como médico me interesa mucho pensando en la seguridad y que se mantenga esa prevención al menos que se mantenga en el tiempo entonces digamos que esas características me parece importante cuando a los desenlaces por sus grupos y con esa digamos aclaración que nos hizo el doctor Fabián que me parece como muy válida respecto digamos a lo que deberíamos prestar un poco más atención porque ahí yo no lo tenía muy presente si bien es algo muy hipotético pero quiero dejar también esto como cautela es digamos en el análisis de pronto si la puedes colocar otra vez de subgrupos si bien no tenía un valor de P para ninguno de los desenlaces que estuviera pues una P pequeña la enfermedad renal terminal pues porque uno dice venga estos pacientes también los trataron de analizar en ese grupo hay veces nosotros tenemos una tendencia a pensar en lo que preliminarmente habían recomendado las guías para fibrilación auricular sobre todo con moléculas como a pizza van y tratar de extrapolar esos pacientes miren que ni siquiera había un incremento de recurrencias eso no es estadísticamente significativo repito incremento de sangrado pero no sabe la venga yo cuando voy a tener estos pacientes mucho cuidado porque probablemente no son de elección y en la prevención secundaria estas características de riesgo probablemente esos desenlaces empiezan a tener valores diferentes en cuanto definitivamente la prevención de recurrencias y riesgo de sangrado que eso nos lo está mostrando en otros escenarios clínicos como fibrilación auricular entonces no tiene significancia estadística pero repito nos va viendo con un poquito también de cuidado en tener precaución en el momento de seleccionar y ya por último con la evidencia que tenemos en una enfermedad cuyos desenlaces en prevención queremos y repito evaluar en el tiempo definitivamente en la clínica en el momento de yo extrapolar y tomar la decisión eso se va volviendo un arte y la invitación que yo le hago a ustedes y a mis estudiantes en el momento de elegir es eso cuando yo determino la selección de uno por otro vamos a ver que estamos viendo que son diferencias digamos en una reducción absoluta de riesgo no muy grandes pero cuando yo individualizo mi paciente por sus características clínicas respecto al sangrado y sobre todo su potencial de riesgo porque ya tenemos aprobación en enfermedad como el cáncer con lo que nos hablaba el profe digamos la posibilidad digamos de diferencias en estos subgrupos es lo que nos permite tener un juicio como cada vez más crítico cuando yo determino que mi paciente o podría ser mejor para Pixaban o Rivaroxaban entonces la invitación es esa a siempre tratar de evaluar las características de mi paciente para no volvernos como un poquito en automáticos y decir venga como estamos mostrando estas características digamos en prevención y en seguridad en otras indicaciones como fibrilación auricular entonces yo traslado toda mi decisión clínica a una enfermedad cuyos factores pronósticos son completamente diferentes entonces los invito a que individualicemos bien miremos las características de los pacientes para tomar decisiones clínicas que hay veces no tenemos todavía la evidencia yo creo que con este estudio todavía nos falta un poquito más y que siempre queremos en medicina tener un poquito más de datos como más concretos para nuestra práctica clínica pero tratar de realizar esa selección cuando yo la hago con argumentos y argumento mi selección es lo que le permite a uno estar un poco más tranquilo como clínico y brindarle a mi paciente una estrategia que le brinde reducción en recurrencias sin incrementar el riesgo de sangrado para no hacer daño que pienso que es lo que buscamos en nuestros pacientes de nuevo muchísimas gracias excelente muchas gracias a ti Juan Carlos y Carlos por favor y gracias gracias profe Piers no felicitaciones por tan maravillosa presentación muy clara y muy bien explicada obviamente pues estos estudios observacionales tienen todos los sesgos que ustedes ya han mencionado y eso pues limita los resultados hay otro sesgo por ejemplo que considero que se puede presentar ahí y es lo que yo hago en la práctica clínica que cuando veo que un paciente es frágil o es muy anciano o tiene mayor riesgo de sangrado yo generalmente escojo apixaban sobre ribaroxaban este es un sesgo pues que favorecería la apixaban pero no pero eso no obviamente no hay forma de el estudio no nos lo va a decir y pues esto no es una una distribución aleatoria de los pacientes pero es lo que probablemente muchos muchos clínicos hacen cuando ven pacientes frágiles con mayor riesgo de complicaciones escogen el medicamento que creemos que tiene menor riesgo de complicar al paciente dicho esto pues con todas las deficiencias metodológicas que o todos los sesgos que puede tener un estudio observacional de todas maneras hay hay que ponerle algún cuidado a los resultados porque hombre son son estos estudios de la vida real nos empiezan a mostrar lo que nosotros en verdad hacemos lo que estamos haciendo con el paciente que tenemos sentado frente a nosotros en el consultorio y permiten unos tamaños de muestra muy grande pues aquí estos tamaños de muestra son de casi 40 mil pacientes entonces hay que ponerle cuidado porque muchas veces estos estudios pueden sacar a la luz cosas que no se alcanza a ver en los RCT entonces me parece que estos resultados si vale la pena ponerles un ojo y evaluarlos o ver qué pasa en los RCT que están en curso en este momento sobre el tema en cuanto a los resultados siempre cuando uno mira un el tema de la anticoagulación tiene que pensar en dos cosas en la eficacia que es la posibilidad de que el paciente no le dé otra trombosis y en la seguridad que es el tema de que el paciente no le dé un sangrado en cuanto a la empecemos por el tema del sangrado a mí no me ya no me sorprende porque es esto lo que ya creo que ya sabíamos que Apixaban probablemente es más seguro en cuanto a sangrado que Rivaronsaban y que los otros anticoagulantes orales directos recordemos que con estos medicamentos el sangrado es órgano específico es decir cuando comparamos con Warfarina todos los anticoagulantes orales directos disminuyen la tasa de sangrado del sistema nervioso central comparado con Warfarina y David Gatran y Rivaronsaban tienen aumento del sangrado gastrointestinal al comparar con la Warfarina excepto Apixaban ¿cierto? entonces Apixaban ya nos había mostrado en otros estudios que le lleva ventaja a estos medicamentos en cuanto a seguridad porque a diferencia de Rivaronsaban y David Gatran este medicamento no aumenta el sangrado digestivo y por eso es lo que yo hago en la práctica clínica de escoger aquellos pacientes frágiles ancianos con antecedentes de sangrado digestivo o de úlceras digestivas ponerle Apixaban en vez de Rivaronsaban por el tema de la seguridad lo que a mí sí me sorprende del estudio es el el resultado en cuanto a eficacia eso no me lo esperaba porque tenemos la idea de que por lo menos en este tema de enfermedad tromboembólica venosa prácticamente en eficacia casi que todos los anticoagulantes son muy parecidos tal vez Warfarina le puede llevar un poco de ventaja a los anticoagulantes orales directos por su capacidad de bloquear el sistema de la cascada de la coagulación en diferentes puntos y por eso es que nos lo preferimos en pacientes con síndrome antifosfolípido donde hemos visto que tiene mayor eficacia pero en términos generales en cuanto a eficacia son muy parecidos y lo que yo esperaba que iba a pasar es que iban a decir que en el tiempo el resultado iba a ser igual puede que que este resultado sea por lo que dice Maribel en cuanto a que el seguimiento fue muy corto plazo pero igual no me da una respuesta de por qué hubo una diferencia ¿cierto? no tendría yo idea entonces yo creo que en este tema de eficacia si habría que esperar los RCTs porque pues yo creo que no me lo esperaba y pensaba que los resultados iban a salir parecidos entonces en últimas también me parece que la invitación es lo que dice Maribel individualizar el paciente esto no nos permite sacar unas conclusiones definitivas pero nos va dando pistas de lo que nos pueden mostrar los RCTs gracias excelente punto Juan Carlos aquí en investigación como en la vida real los extremos son muy malos ni podemos ignorar por completo los estudios con riesgo de riesgo ni podemos suponer que los estudios son perfectos y que debemos tomar decisiones sin ninguna consideración adicional doctora tense adelante sí buenos días profes ¿cómo están? felicitar a Pierce por la gracias felicitar a Pierce por la excelente expedición y el manejo del tiempo siempre que intentamos en medicina buscar como alguna relación entre algún fenómeno y otro que llamamos desenlace podemos hacerlo bajo estudios experimentales y no experimentales yo creo que eso lo sabemos todos lo malo es que los no experimentales tienen riesgo de que alguna otra variable que no conocemos o no medimos modifiquen acentuando o atenuando esa relación que inicialmente pretendíamos medir entonces el propensity score que que tiene este estudio así como lo son los los análisis multivariados bien sea regresión logística COX etcétera lo que buscan es precisamente eso controlar esas covariables en este caso en particular Pierce detecta de manera muy sagaz el hecho de que hay variables que no se midieron no se tuvieron en cuenta el IMC el uso de estrógenos etcétera que no estaban probablemente incluidos en el puntaje del propensity aún así con todas esas limitaciones yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el profe Juan Carlos y es que la consistencia del desenlace de este estudio con los demás estudios experimentales hacen que uno piense que el propensity se hizo bien su tarea en este caso y es la de controlar los sesgos de variables medidas y conocidas de variables desconocidas o que no se midieron es difícil pues saber si se hizo lo mismo pero digamos que este estudio ya con evidencia del mundo real de apoyo a unos ciertos conductas que teníamos desde los RCT iniciales con estos medicamentos y muchas gracias vale muy bien Carlos yo no sé el doctor John Cataño creo que había levantado la mano no sé John quieres adicionar algún aporte al análisis del estudio no sé si John Weimar todavía esté por ahí yo creo que de pronto tiene como la señal ya buenos días hola John adelante no pues yo creo que aquí me salió un momentico porque estoy aquí con un paciente pero tengo pues como posibilidad de dar pues como como mi opinión al respecto pues primero que todo pues como que felicitaba a PIS porque la exposición fue muy buena básicamente lo que uno tiene que aportar es como lo que uno ve en la práctica y uno trata de hacerla en la práctica pues como como acorde lo que muestra la evidencia clínica todos sabemos pues que desde los estudios pivotales pues en estos anticoagulantes horarios directos en el contexto de la enfermedad neuroembólica venosa pues había como una tendencia o una tendencia no se mostraba que que el que la PIS Habanera era mejor que el que el perdón que el Riva con respecto al desenlace de sangrado la eficacia es como muy difícil compararla porque uno puede decir basado en la práctica clínica que básicamente son iguales no hay un estudio pues como que los evalúe cabeza a cabeza y estos estudios pues de la vida real lo que tratan de demostrar es como un beneficio de uno con respecto al otro yo creo que todos los internistas así llamamos vasculares o no pues tenemos como una una tendencia a usar más el más el el la PIS Habanera que el Riva Habanera porque nos parece que tiene pues como una farmacocinética una farmacodinámica mejor pero otra cosa es lo que lo que uno puede ver en la vida real y realmente en la vida real uno ve que con respecto a eficacia parecen ser similares y lo que hay que advertir en la diferencia es como en la en la seguridad como muy bien lo decía Maribel uno lo que lo que le interesa es que el paciente no tenga eventos recurrentes de trombosis pero que tampoco sangre entonces este estudio lo que nos parece mostrar es que realmente si es mejor el 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 la PIS Habanco respecto al sangrado cuando se compara con el Riva Habanera pero desde estudios previos pues de basados de estudios basados en la vida real desde el Aristófanes pues que que muestra pues como le va a los anticoagulantes orales directos en distintos escenarios uno ve que en realidad pues todos son son como buenos y y la diferencia se establece como según los grupos poblacionales de tal forma que que uno ve pues lo que uno ve es que es que el desenlace es bueno pero uno tiene que mirar esa que o sea que anticoagulante vas a escoger en un grupo específico de pacientes ¿no es cierto? yo creo que la el éxito está es ahí no coger y a usar cualquier anticoagulante en cualquier escenario sino como hacer un análisis individual y saber qué anticoagulante escoger dependiendo de las características clínicas las comorbilidades etcétera que tiene el paciente entonces básicamente pues uno hasta el día de hoy no podría decir pues como a ciencia cierta de que este es mejor que el otro sino como mirar qué qué tipo de paciente tiene uno a qué grupo poblacional tiene qué comorbilidad tiene etcétera y tratar de escoger pues como el mejor anticoagulante uno ve pues como unas dificultades con este tipo de estudios y ya lo mencionó Maribel y Tiers también pues llamaba la atención es que uno es el tiempo de evaluación yo creo que seis meses es definitivamente muy corto para mirar tanto pues como eficacia como desenlace pues de sangrado y otra cosa es como mirar los criterios de recurrencia pues que en la clínica es muy difícil uno ver qué criterios se tiene para recurrencia de un evento trombólico venoso porque con relativa frecuencia llega a pacientes con una trombosis menuda profunda que ya había tenido una previa y resulta que uno determina si realmente tiene una nueva trombosis o no no es cierto ya unos criterios inclusive desde el punto de vista más genológico mencionados por un doctor de apellido Prandoni donde dice cuando uno considera que un paciente realmente tiene una recurrencia porque muchos de estos eventos de recurrencia resulta que no son realmente recurrencias sino una trombosis que no tuvo una buena evolución con respecto al tiempo de la evolución de la resolución de su trombosis y son como las secuelas de una trombosis previa que el paciente ya quedó con una carga trombótica ya establecida básicamente eso era como lo que tenía yo que adicionar además de lo que dijo Maribel y Juan Carlos muchas gracias John muchas gracias aprovechando creo que quedaron dos cosas en el tintero hermano como algo mencionó Pierce acerca de la adherencia de un paciente de acuerdo como si necesita consumir dos pastillas en el día o cada 12 horas o cada 24 horas y los aspectos de la disponibilidad y los costos del medicamento como son esos aspectos hermano en la práctica real de esta prescripción pues la dale Juan Carlos tranquilo no en cuanto al al segundo punto de la prescripción pues esos medicamentos ya se les está venciendo la patente por ejemplo el Rivaroxahán ya de hecho se consigue en genéricos en el mercado yo no sé cuánto cueste pero entiendo que ya Rivaroxahán no tiene patente y Apixahán se le acaba este año y todo está incluido en el post entonces yo creo que ese punto ya aquí no es una dificultad dale John sigue pero ay profe qué pena y yo me meto con eso porque antes me va a aparecer una dificultad más grande porque estos medicamentos que vienen son o sea sabemos si realmente son biosimilares o no que eso no se pasó con las heparinas de bajo peso molecular entonces si tenemos todavía inquietudes respecto al seguimiento porque yo insisto mucho cuidado y por eso me gustaba mucho lo que decía el doctor John Weimar con la individualización en el seguimiento ahora que van a entrar todos estos biosimilares en el mercado en el tiempo todavía nos van a aparecer muchas más dudas respecto a eficacia y sobre todo a seguridad y nos invita más a ser un poco más juiciosos con la selección independientemente de los costos en una enfermedad que se mide a largo plazo ¿tenías algo pendiente? John Weimar No, pero de nada no tengo más que adicionar de acuerdo con lo que dice Maribel Iván Carlos Bueno, fue una gran reunión fue una reunión extremadamente productiva agradecimientos y felicitaciones a Pierce por su presentación y a los y a los colegas profesores de la sección de vascular sus aportes fueron muy valiosos muchísimas gracias y seguimos en contacto Gracias 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 Gracias